Para ti, mami No solamente estás en mi alma, también estás en mi corazón Yo sé que tu cariño es sincero, que no hay amor como tu amor Yo sé que sufres como yo sufro, y que se alegra tu corazón Cuando yo canto, cuando tú ríes, tu amor y el mío es un solo amor Cuando yo canto, cuando tú ríes, tu amor y el mío es un solo amor Madre, madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión Madre, madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión No solamente estás en mi alma, también estás en mi corazón Yo sé que tu cariño es sincero, que no hay amor como tu amor Yo sé que sufres como yo sufro, y que se alegra tu corazón Cuando yo canto, cuando tú ríes, tu amor y el mío es un solo amor Cuando yo canto, cuando tú ríes, tu amor y el mío es un solo amor Madre, madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión Madre, madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión Madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión Madrecita linda, yo te quiero mucho, tú eres mi ilusión Mami Mami